Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Yo soy el hombre que a ti te pone loco Cuando yo te beso te pone rabiosa Y bota de la pegajosa Bota, 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 bota De la pegajosa Bota, 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 bota De la pegajosa La baby está poderosa Se me para cuando me lo roza Abre las piernas como una mariposa La toco y se le moja la babosa Mi baby come caro, tú la llevas con de rosa Copa y en balbosa Le pido todas las posas y me las posa Baby no seas celosa Que tú no eres mi esposa Pero yo voy a ponerte la esposa En la mano, yo se invito a dominicano Si el papi no es del Vaticano En la mano, yo se invito a dominicano Si el papi no es del Vaticano Mami no te pongas celosa Yo soy el hombre que a ti te pone loca Cuando yo te beso te pone rabiosa Y bota de la pegajosa Mami no te pongas celosa Yo soy el hombre que a ti te pone loca Cuando yo te beso te pone rabiosa Y bota de la pegajosa Gota, 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 gota de la pegajosa Gota, 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 gota de la pegajosa Gota, 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 gota de la pegajosa Gota, 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 gota de la pegajosa Ella gota de la pegajosa, me mira y se pone celosa Pila de mujeres que quieren conmigo, me ven y se ponen babosa La gana y la rompo la cosa, como este papilo rosa Yo soy el que la tiene loca cuando me encaramos conmigo cojosa Tengo todos los movimientos, le doy a boca abajo De la beauty se lo sienta, yo sé que me la como toda Le gustan los morenos, como la cojoa Mami no te pongas celosa, yo soy el hombre que a ti te pone loca Cuando yo te beso te pone rabiosa Y bota de la pegajosa Mami no te pongas celosa, yo soy el hombre que a ti te pone loca Cuando yo te beso te pone rabiosa Y bota de la pegajosa Gota, 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 gota de la pegajosa Gota, 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 gota de la pegajosa Gota, 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 gota de la pegajosa Gota, 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 gota de la pegajosa Cha